Bueno, súper. Este curso es uno de los que va a estar muy solicitado porque este curso enseñamos a integrar tiendas virtuales con Facebook, Instagram y WhatsApp. Por eso se llama Social Commerce. Enseñamos a usar algunas aplicaciones de tiendas virtuales. Primero damos un contexto para que entiendan qué es esto de Social Commerce, que no es un curso de redes sociales, sino es un curso de comercio electrónico. Es una combinación de los dos, teniendo en cuenta que el comercio electrónico ahora se está haciendo cada vez más fuerte desde las redes sociales. Tiendas virtuales directamente sobre perfiles de Instagram, el catálogo, por ejemplo, de WhatsApp, que va a tomar más importancia, la tienda de Facebook. Todo esto, ¿cómo se integra? Entonces, mostramos, tenemos un par de sesiones donde mostramos algunas aplicaciones recomendadas como XMID y Shopify. Qué plan tomar, qué aplicaciones, qué funcionalidades. Tenemos unas sesiones donde mostramos cómo se activa la página de Facebook. Tenemos unas que no hemos subido, que estamos terminando de grabar sobre cómo se integran las tiendas de Instagram, los precios sobre las publicaciones. Vamos a mostrar allí cómo lo hacemos. Y seguramente vas a ver todas las semanas contenido nuevo sobre este tema. Así que te animo a que te anticipes a aprender de estos temas. Se viene una alta demanda de productos sobre redes sociales y sobre Google. No es en cuál debes estar, debes estar en las dos. Entonces, debes estar preparado a integrarte para que puedas usar ambas de la mejor manera. Pregunta a la persona que te envíe este video sobre costos, tiempos y demás para acceder a esta información valiosa. Un abrazo. De Julián Casula. De Julián Casula. De Julián Casula. De Julián Casula.